Saludos, mi nombre es Suleika Lugo, adiestradora del programa Revivamos Nuestro Café de TecnoServe. En este vídeo hablaremos sobre la importancia de utilizar densidades de siembras recomendadas, demostraremos cómo marcar para establecer una siembra al contorno utilizando el nivel tipo A, y discutiremos los beneficios de utilizar esta técnica. Antes de comenzar a marcar el predio hablaremos sobre las densidades de siembras recomendadas. Utilizar densidades de siembras correctas significa que los árboles de café no estarán sobrepoblados ni competirán entre sí por luz solar, agua ni nutrientes. Sugerimos una de las siguientes dimensiones. 6 pies entre árboles por 7 pies entre calles o hileras para una densidad de 1000 árboles por cuerda. 6 pies por 6 pies para una densidad de 1175 árboles por cuerda. Y 5 pies por 7 pies para una densidad de 1200 árboles por cuerda. Más árboles por cuerda pueden darle una mayor producción, pero también puede aumentar la incidencia de plagas y enfermedades. En este predio estaremos marcando a una distancia de 5 pies entre árboles y 7 pies entre hileras para una densidad de 1200 árboles por cuerda. Para la implementación de la práctica necesitaremos las siguientes herramientas. Nivel tipo A, 2 tubos PVC de 7 pies, 50 pies de soga marcada con cinta adhesiva a intervalos de 5 pies, banderas para el marcado de los huecos. Ahora demostraremos cómo utilizar un nivel tipo A para marcar y establecer una línea guía para siembra al contorno. Primero debe determinar el punto de partida de la línea guía. En la mayoría de los casos este punto se ubica en el centro del predio o en el lugar donde se pueda obtener una línea guía de mayor longitud. Coloque una de las patas del nivel tipo A en el punto inicial. Oriente la otra pata hacia donde interesa marcar, manteniendo la pata del punto inicial fija. Mueva la otra pata hacia arriba o hacia abajo hasta conseguir que el instrumento quede nivelado. Entonces marque con una bandera donde quedó la pata. Reubique el nivel tipo A en la marca que acaba de realizar y repita el proceso anterior hasta llegar al final de la hilera. Realice esto en ambas direcciones. Usando las banderas de la línea guía como referencia, coloque un tubo de PVC de 7 pies de largo junto a la primera bandera de la línea guía, hacia arriba o hacia abajo de la pendiente. Asegúrese de que esté a 90 grados con respecto a la línea guía, para evitar que el ángulo en que queda el tubo no afecte la distancia entre las hileras. Repita el procedimiento durante la transferencia de las otras líneas tanto hacia arriba como hacia abajo de la pendiente. Una vez transferidas las líneas, vamos a necesitar corregir el arreglo de la siembra a tres bolillos. Para ello, nos colocamos en la primera bandera de la primera línea transferida y reubicamos la misma hasta que quede entre las dos banderas de la línea guía, formando un triángulo entre la primera bandera de la línea transferida y las dos banderas de la línea guía. Primero, asegúrese que una de las marcas en la soga coincida con la marca que ya fue ajustada a tres bolillos al comienzo de la hilera y extienda la soga a través de la línea utilizando de apoyo los alambres de las banderas. Tense la soga de forma tal que no cuelgue entre las banderas. Luego, utilizando las marcas de la soga como referencia, reubique las banderas. Continua el procedimiento línea por línea, tanto hacia arriba de la pendiente como hacia abajo, utilizando siempre como línea de referencia la línea guía hasta completar el predio que desea sembrar. La siembra al contorno nos ayuda al control de erosión, minimizar la pérdida de fertilizantes y conservar los nutrientes naturales del suelo. Esto hace que nuestro suelo se mantenga vivo. Si necesita asistencia técnica para implementar la práctica, contáctenos. Visite nuestro canal de YouTube para acceder a más contenido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!